La Policía Nacional apresó ayer en el municipio de Tenares a un hombre a quien acusan de violar sexualmente a un menor de 12 años en la comunidad de La Jaguita de ese municipio. William Rosa, reina de 27 años, fue detenido por agentes policiales en un solar vaidío próximo a su vivienda en el paraje La Jaguita. El apresamiento se produjo a eso de las 3 y 30 de la tarde de ayer, luego que supuestamente violara al menor, cuyo nombre se omite por razones legales. El informe policial indica que el menor presenta descarre en el ano, según diagnóstico de la encargada de violencia de género. El prevenido será puesto a la disposición de la justicia en las próximas horas, informó este lunes la institución del orden. Y en el día de hoy, Robinson Blanco.